Bienvenidos a Francis Collins School Pero ustedes ya saben como abrir el excel, como ingresar los datos, verdad, no hasta ahí no hay ningún problema ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy profesor? Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre los gráficos, ok, y lo voy a hacer rapidito Para que ustedes, igual es un tema fácil, pero tenemos que entenderlo bien ¿Qué es un gráfico profesor? Mira, un gráfico en realidad en el mundo de matemáticas, en el mundo de la tecnología Y bueno, con esto no me refiero a que solo sea esencial para nosotros Sino que un gráfico nos va a ayudar a poder determinar ciertos resultados, ciertas respuestas, ok Es como por ejemplo, a ti te dicen, a ver, suma cuatro más, o compara A ver, compara, ¿qué es mejor? ¿Cuál vale más? ¿Tu celular o tu cuaderno? Profesor, interesante pregunta ¿Verdad? O te podría preguntar ¿Qué es más antiguo? ¿Un carro o una bicicleta? ¡Wow, profesor! Pero para eso tú necesitas mucha información para poder determinar, ¿verdad? Si uno, si por ejemplo, ¿cuál valía más? Si el cuaderno o de repente un celular, no sé Entonces, así niños, ustedes deben de poder pensar y trabajar Pero para eso, ¿cómo voy a trabajar? Entonces, miren, por ejemplo, yo acá tengo un cuadro Y tú ves, acá dice lunes, martes, miércoles, jueves y viernes Acá dice blanco, negro, café, azul, morado Pero, ¿podrías entender para qué es este cuadro? No, ni yo mismo lo entendería Y solo lo entiendo porque yo lo sé Entonces, imagínate Si solo yo lo entiendo porque yo lo he hecho Entonces, las otras personas deben de también entender por qué he hecho esto ¿Ok? Y además, que un gráfico me va a ayudar no solo a eso Sino me va a ayudar a tomar decisiones A saber qué es lo que está pasando Por ejemplo, en una empresa Las empresas a veces ganan, a veces pierdan Y obviamente ellos van a llevar un control Así como yo te estoy poniendo acá Pero obviamente un poco más sofisticado Y ellos van a tener que llevar un control Pero si lo tienen así como está acá No lo van a entender Para eso es el gráfico Para mostrar ventajas y desventajas Comparaciones entre un mes, otro mes Entre un día, otro día Y en general, entre todo el año Ya años anteriores Es un montón de cosas que de repente nos marearía Pero vamos a entenderlo ¿Ok? Entonces, mira Vamos a ver Vamos a leer lo que nos dice en nuestra guía En la página número 31 Para poder realizar un gráfico es muy sencillo Mira, así de fácil Primero tenemos que anotar los datos en la hoja de cálculo Bueno, acá ya están los datos Y luego, una vez ingresado Seleccionamos datos Y acá, obviamente, vas a hacer lo siguiente Mira Y nos vamos al icono de gráficos Que se localiza en la pestaña insertar Vamos a insertar Y lo vamos a colocar en gráficos Mira, acá está el área de gráficos ¿Ok? Y bueno A ver Vamos a escoger uno de ellos Tenemos varios ¿Ya? Entonces tenemos este Acá vamos a hacerle clic ¿Listo? Mira cómo tenemos gráficos recomendados Tenemos este Tenemos el de líneas Cada uno es distinto Y es importante saber por qué se usa Claro que algunos son Digamos, similares ¿No? Por ejemplo, entre este Este es muy usado Pero este también Pero a la vez es muy interesante Imagínate cómo vas a comparar esto Es que el detalle acá Mira, es el siguiente Mira, acá si bien es cierto Llega a los topes Pero acá te muestra la variación De este a este Cuánto ha ido subiendo Y cuánto ha bajado ¿Ok? Entonces acá tú puedes seguir un caminito Para saber si ha subido o ha bajado Acá, bueno Vas a ver con tu vista Súper potente Y vas a saber Si ha subido o ha bajado Acá sí se nota Pero en otros procesos Mucho más grandes Tal vez no se note Y tal vez es recomendable este ¿Ok? Muy bien Pero entonces vamos a ver Ahí tenemos muchas opciones ¿Verdad? Todos los gráficos Y mira, acá tienes muchas más Por si de repente no lo sabías Solo te mostraba unos cuantos ¿Ok? O los rumbos recomendados Muy bien Vamos a ver ¿Qué más? Para eso nosotros hemos tenido Este ejemplo de acá ¿Ya? Este ejemplo de acá Y es lo que hemos hecho A ver No selecciona nada Vamos a gráficos Y dice Para crear un gráfico Seleccione la celda Que contiene los datos Ok Eso es lo que no te había explicado O sea, hacemos clic Y arrastramos Hasta el último elemento Nos vamos a gráficos Y ahora sí ¿Ok? ¿Pero cuál voy a seleccionar primero? Bueno, voy a seleccionar Primero, primero Esta opción Ya, esta de acá La que me han recomendado Y le pongo aceptar Una vez hecho Miren Automáticamente me crean El gráfico Yo no he hecho nada ¿Te das cuenta? Me ha creado el gráfico Y puedes incluso Seleccionar acá temas Por ejemplo A mí me gusta oscurito Porque Otro gráfico me malogra La vista ¿Ok? No es lo recomendable No siempre Puedes usarlo De vez en cuando Pero yo quiero así Entonces Acá el título del gráfico Bueno, me aparece así Porque no tiene un título en sí Pero acá sí me aparece Lo siguiente Ha interpretado Este 0 Este 1 Este 8 Como una variable Y te das cuenta 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hasta el 9 ¿Ok? ¿Y qué más profesor? Me ha considerado Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes Dentro de este tablero Profesor ¿Y blanco, negro, café, azul, morado? Sí Pero a estos los ha puesto Como los variantes ¿Ok? Por eso ahí está ¿Listo? Entonces La escala del 0 al 9 Y los días De lunes a viernes Y los que van a trabajar O van a funcionar Son El blanco, negro, café, azul, morado Esos son los que van a variar ¿Ok? Entonces Bueno Acá tú puedes ver eso Profesor ¿Y es lo único? No Mira Le hago clic acá Nuevamente Selecciono mis datos Me voy a insertar Y ahora vamos a colocar Este circular Gráfico 2D Y le vamos a poner En el primero Y listo Muy bien Te das cuenta Entonces Yo puedo crear Muchos más gráficos Totalmente distintos No hay un límite Para que tú crees Tus gráficos Pero sí Puedes escoger O cambiar el diseño Por ejemplo Puede ser este Que me pone con porcentajes Para que entiendas Un poquito más ¿Ok? Cada gráfico Va a interactuar distinto Algunos van a tener Más ventajas Por ejemplo Acá Parece que solo ves Mira Si te das cuenta No ves los números Pero los ves en porcentaje Acá no los ves No ves en porcentaje Acá vas Acá vas en una escala Totalmente distinta a esta Las dos cumplen la misma función Casi Casi la misma función ¿Ok? Listo Entonces ¿Por qué casi? Porque mira Los colores ahora Los colores de acá Eran de blanco, negro Café, azul y morado Pero acá los colores Son de lunes, martes, miércoles, jueves Y viernes Wow profesor Y entonces Y el blanco El negro El café Bueno Es que acá estamos hablando Solo del blanco ¿Ok? Si le pones más Bueno Perdón Entonces Acá solo sería del blanco Y profesor Y si quiero seleccionar del negro Bueno Simplemente ya pues Le vas a cambiar el filtro ¿Ok? Acá tienes el negro Acá tienes el café Tienes el azul y tiene morado Pero le haces clic aquí Le pones aplicar Y ya cambia para el negro Ojo No cambia para todos Entonces Profesor ¿Qué significa? Bueno Significa que si quieres hacer Para otros cuadros Igualitos Distintos Acá tendrían que salir Perdón Insertar Gráfico 2D Y acá está del blanco ¿Ok? Entonces ¿Cuántos gráficos necesitarías acá? 1 2 3 4 5 Gráficos ¿Ok? Para el negro Para el blanco Para el café Para el azul Y para el morado Y ahí vas a ver los resultados ¿Te das cuenta? Muy bien Ahora Te voy a explicar algo más Para terminar Mira En la página 33 Ya estamos viendo Lo que son las actividades ¿Ok? Porque es así de fácil Y simple el tema Solo quería que entiendas Qué útil es esto ¿Ok? Muy bien Hay algo que de repente Acá no te he explicado Y es lo siguiente Mira Ahí tenemos un gráfico En la primera actividad Y en esa te voy a ayudar Un poquito ¿Ya? ¿Qué dice? Ahí está hablando Del pescado Y tiene un gráfico Circular Casi como este ¿Verdad? Solo que en este La opción es En un diseño 3D ¿Ok? Así ¿Listo? Un diseño 3D ¿Y qué dice ahí En el diseño 3D? Me pone Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes ¿Ok? Pero a ver Acá en este caso Era blanco Negro Café Azul Morado Pero en esta opción ¿Qué me dice? Mira Tendrás que hacer la tabla Con el contenido Necesario Para obtener dicha gráfica Tendrás que agregar El texto informativo Necesario Que explique ¿Qué significan estos datos? Por ejemplo Mira Dice Se sacó una carnicería El porcentaje De lo que se vende Por día En pescado Y los resultados Fueron ¿Ok? Entonces Mira Acá ya no sería Negro Si no sería Por ejemplo Vamos a suponer Acá lo veo como Un lugar Pescado ¿Ok? Vamos a suponer ¿Te das cuenta Que le he podido cambiar? Listo Entonces En el caso del pescado El día lunes Se ha vendido ¿Cuánto? El 19% El día martes Ha sido 26% Si te preguntan Por ejemplo O tú tienes que informar Tú tienes que decir Que el día martes Ha sido el día Donde más pescado Se ha vendido Y de verdad Eso es muy bueno Pero también tendrías Que analizar Muchos factores Dentro de eso Pero es lo que tú Debes de saber ¿Ok? Entonces Acá puedes interpretar ¿Qué día has vendido más? ¿Y qué día has vendido menos? Ah ya profesor El día jueves ¿Te das cuenta? ¿Viste? Porque de cierta manera Así tú Empiezas a A entender Más o menos Cómo se trabaja Muy bien Y bueno Obviamente Eso vas a hacer Pero para el siguiente gráfico ¿Cómo puedes hacer Aparecer El siguiente gráfico Que está en la página Número 33? A ver Ya te lo dejo A tu criterio Y simplemente Es cuestión De que tú trabajes A ver Quiero ver Si no lo haces No puedes hacerlo No te preocupes Yo lo resuelvo A la siguiente clase Pero Inténtalo Mándame una foto De hasta dónde Puedes llegar Y si no lo logras No te preocupes Mándame Aunque sea una foto De esto Para que confirme Que has estado trabajando ¿Ok? Bueno niños Eso ha sido todo Por el día de hoy Y no te olvides De practicar con Excel Que de verdad Es demasiado útil